Señor presidente, damos las gracias al secretario general por haber elaborado el informe sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. La posición de la Federación de Rusia se mantiene sin cambios. El embargo de Estados Unidos contra Cuba debe levantarse inmediatamente, puesto que es absolutamente contrario a los principios recogidos en la Carta de las Misiones Unidas sobre la inadmisibilidad de la discriminación o la injerencia de los asuntos internos de los Estados. Demuestra también la escasez de miras de las medidas de este tipo que se ponen para lograr supuestos objetivos políticos. Ante todo, constituyen un agravio para los ciudadanos ordinarios y afectan a los más vulnerables. Por eso, es necesario votar sobre este proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero, reconociendo la inadmisibilidad de esta situación, de estas sanciones que siguen manteniendo los Estados Unidos contra Cuba y que no son más que un recuerdo del pasado que impide que se logre la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Pero estas sanciones limitan y a veces incluso socavan la capacidad de este Estado insular de movilizar sus recursos para lograr los ODS en este sentido. La comunidad internacional, por unanimidad, ha contraído la obligación de no dejar a nadie a la zaga. Por eso, no podemos tolerar las sanciones contra Cuba. El 18 de octubre, la Duma de la Federación de Rusia adoptó una declaración en la que, una vez más, se condenaban las políticas de Washington. Y, de forma oportunista, durante más de 50 años, se ha impuesto las sanciones unilaterales más prolongadas de la historia política internacional. Esto ha afectado al pueblo cubano, que, sin embargo, ha seguido defendiendo su soberanía y libertad, pese a las restricciones y a sus consecuencias humanitarias. Sin embargo, el hecho de que se haya relajado un poco el bloqueo no significa que esto sea suficiente para la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Cuba sigue afrontando graves obstáculos en el sistema financiero y económico internacional por este motivo y esto afecta a su integración y su vínculo con la cooperación internacional. Esperamos que, por fin, Washington reconozca que resulta imperativo reconocer la realidad de hoy y la necesidad de acabar con el bloqueo. Pero es necesario que se levante completamente, independientemente de la situación política interna y de la campaña electoral en curso en el país. La Federación de Rusia, señor presidente, reafirma su deseo de impulsar un orden internacional justo que se base en los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas. Creemos que la clave para afrontar este problema reside en la voluntad y el deseo de los países de hallar soluciones mutuamente convenientes, basándose en los principios de buena fe, soberanía nacional, no injerencia en los asuntos internos de los Estados y cooperación para impedir así la imposición de medidas unilaterales que violan el derecho internacional. En este respecto, condenamos las sanciones persistentes de Estados Unidos contra Cuba e instamos a todos los países a sumarse a nosotros para votar a favor de la adopción de la resolución de este periodo de sesiones de la Asamblea General sobre la necesidad de levantar el bloque económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Muchas gracias por su atención.